Si queréis que yo, White Thunder y White Zundarina tengamos un hijito o una hijita muy pero que muy mono o mona Tendremos que superar el rato de likes de los 30.000 likes en este vídeo Depende de vosotros si queréis que tengamos un hijito Así que yo, si realmente queréis verlo, dejaré a vuestro like No cuesta nada realmente, es simplemente darle click a la manita arriba Y bueno, si llegamos a los 30.000, habrá un hijito o una hijita muy divertida y nuevas aventuras ¿Eso es el timbre? ¿Y esta? ¿Ya anda el timbre estas horas? ¡Ostras, que me he quedado dormido en el sofá! ¡Ay, Dios mío, qué sueño, tío! ¿Quién está llamándome a la puerta? A ver, ¿quién es? ¡Ah, la cariña! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué me pasa? Estoy igual de guapa que siempre, mi amor Estoy aquí para pasar una noche contigo Vale, vale, entra, 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 bienvenida, bienvenida de vuelta Te llevo mucho de menos, mi amor Y yo a ti, ay, mi niña Oye, escucha una cosa, ya que estás aquí hay que poner el reto de likes, rápido, ¿eh? Hay que poner el reto de likes Claro Pues, bueno, a ver, vencita, te voy a hablar contigo Pero, pero, ¿por qué tienes que moverte, mujer? ¿Por qué tienes que moverte, coño? A ver, cariño, es que tengo una ilusión ¿Qué ilusión tienes? Quiero tener un niñito ¿Qué? A ver, eso ya se debe, sí, pero tenemos que casarnos y todo ese rollo primero Ya, pero para eso, este vídeo tiene que llegar al reto de 30.000 likes Pero, pero vamos a ver Si llegamos al reto de 30.000 likes, me prometes que tendremos un hijo Si llegamos a los 30.000 likes en este vídeo Sí Tendremos un hijo, pero escucha, para ello, todo el mundo Todo el mundo tiene que dar like ahora mismo, sin excepción Todo el mundo, todos, todos ¿Qué haces? Cariño, te quiero mucho Y yo a ti, pero ¿puedes bajar la cabeza? Ay, sí, perdona, es que me gusta el techo Ya me he dado cuenta de ello Pero, cariño ¿Qué pasa? Te quiero mucho Yo a ti, yo a ti Oye, ¿crees que...? Bueno, en el vídeo anterior habíamos dicho reto de los 40.000 likes para casarnos Pero tenemos 37.000 ¿Por qué eres tan guapo? ¿Cuántos likes? 37.000 y habíamos dicho 40.000, estoy decepcionado Si en este no llegamos a los 30.000, no tenemos el hijo, ¿eh? Pero, pero, nos falta muy poco, mi amor Ya, lo sé, ¿qué quieres? ¿Que haga un apaño y que aún así lo dé por válido? Mira, voy a darle like, ¿vale? Espérate un momento A ver Vale, yo me espero, dale, dale like Oye, pero vas a darle Mi like vale por 3.000, ¿vale? Pero, pero, ¿qué haces? Pero Así Pero En serio vas a Pero no es A ver Like Pero, pero Ya está ¿En serio tengo que casarme contigo? Sí, por favor, sería mi ilusión Eres mi amor Eres mi todo Eres mi vida Vale, vale, vale Espérame ya aquí abajo un momento, ¿vale? Espérame aquí abajo un momentito Vale, te espero Vale, vamos a ver, Nacho Eh, esta Evitación de niña quiere casarse ya, ¿vale? Yo ya tenía reservado el anillo de compromiso De hecho, estaba aquí mismo El anillito tan bonito Madre mía, mirad Qué pedrólogo que tiene Es que yo, desde luego, soy todo un caballero, chaval Vale Vale, el único problema es que no tenemos ni cura para sacerdote Ni tenemos invitados Ni tenemos tarta de bodas Bueno, tarta de bodas creo que tiene ella, sí Ni vestido de novios No tenemos nada de eso En fin, creo que de todos modos podría ser válido Eh, ya estoy ¿Qué haces? Cariño Te quería decir una cosa ¿Qué cosa? No hay lugar más mágico que aquel en el que tú duermes conmigo ¿Qué? Te acabas de rayar mucho ¿Qué coña acabas de decir? Si fueses una canción, te escucharía a todas horas del día Ah Antes que ser famosa, prefiero un beso de tu boca Eh, sígueme, anda, cariño, sígueme Mira, vamos a ir a un sitio especial, ¿vale? Vamos a ir a un sitio muy bonito Muy especial, muy maravilloso Muy fantástico Mira Hablando de... ¿Dónde está la luna? ¿La luna? Ven, sígueme Mira, la luna está por aquí Mira, la luna estaba... Mira, el sol Me muero Cariño, está así Es que a veces no tengo que ver, me muero, carajo Mira, por ahí, por ahí está la luna Mira, a ver, ven, ven un momento Eh, ¿por qué? Ven, ven, quiero decirte una frase de amor ¿Qué quieres decirme? Quisiera ser astronauta, pero no para llegar a la luna Sino para llegar a tu corazón Vaya Mira, pues... Eh, en un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Vivía Juan de Troya con sus centenmetros de... ¿Qué? Bueno... Pero... Ya... No me lamas toda la cara Ven, sígueme, tengo que darte Eh... ¿Me quieres hacer un regalito? Eh, algo así Siéntate Siéntate ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Mira, ¿cómo no es la primera cita? Mira, mira el cielo ¿Ves esas estrellas? Qué bonito Mira, ese sería el cinturón de Orión ¿Lo ves allí? Ay, cinturón de Orión ¿Lo ves? Sí, me encanta Mira, luego, si miras un poco más arriba Ahí estaría la osa mayor Sí, estoy muy... Mirando muy arriba Por favor, que no hagas eso Que tu cara es un meme ¿Cómo que? ¿Has llamado meme? No, 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 no es muy bonita Mira, si ves por ahí También está la estrella polar Eh... Qué bonito el cielo, cariño Ahora quiero decirte un poema Tú también tienes un poema para mí Mira, mira, mira Las rojas son rojas No, las rosas son rojas Las violetas azules 2 más 3, 5 Por el culo te la hinco ¿Quieres casarte conmigo? No puede ser verdad Pero... Pero... ¿Qué hace? Pero mogólica Pero... ¿A dónde vas? No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No se irá a tirar al mar, ¿verdad? Pero qué hace, pero... Pero qué hace Pero... Pero si es mongola Tú Tú Sí, te vas a casar Sí, te vas a casar conmigo Cariño Cariño, no puedo creer que esto sea cierto O sea, mi sueño Es cierto, compañera Es 100% cierto Me voy a quedar contigo para toda la vida ¿Ah, sí? Mi corazón ya tiene dueño Eres tú Eh... ¿Qué te hace? El caso es... Si pudiese pedir un deseo Podría quedarte toda la vida Oye, en serio ¿Qué? Es que es de mirar para arriba A ver Pues entonces... ¡Uy, te zonderina! ¿Y soy un youtuber? Yo, Nacho White Thunder Te... Te... Te quiero pedir matrimonio ¿Dónde estás casarte conmigo? Sí, quiero, sí, quiero, sí, quiero Claro que quiero ¡Perfecto! Pues venga, vete por el anillo ¡Venga, vete por el anillo! Mi anillo, mi anillo ¿Qué hace? Estoy muy feliz Soy muy feliz Me encanta, me encanta, me encanta Eh... Bueno, el caso es que Por desgracia no tenemos invitados De un sacerdote Esto ha sido un matrimonio entre nosotros Así en plan rapidito, ¿sabes? En plan... Bueno, no pasa nada ¿Segura? Es un matrimonio espiritual ¿Segura que no pasa nada? Que sepas que Desde el día que te conocí Mi corazón volvió a latir ¿Por qué eres tan mona? Es que... Bueno... Es que eres la razón Que me da el mundo Para despertar cada día Cariño Vamos a casa Vamos a casa Tenemos que hablar muy seriamente De una cosa... Ay, sí, sí, sí Pero en la cama Eh... Witte Zunderina No, nada de la cama ¿Por qué no? Hay que celebrarlo Por todo lo alto Sí, pero... No, ¿sabes? Sí, pero no Es una... Es una vaina un poco extraña Anda, entra, entra Quiero que me pongas Mirando para arriba Mirando para arriba Pero... Vale, eh... Escucha, lo primero La tarta de bodas ¿La tienes? Tarta... Pues claro que no No sabía que te ibas a casar conmigo Hombre, a ver La tarta esa que... Aquella vez trajiste Que estaba tan buena Oye, ¿por qué no puedo...? Vale, eh... ¿No te acuerdas de ella? ¿O qué? ¿Por qué ya no tengo el microondas? What the fuck is that? Aquella tarta Es esta tarta de aquí Eh... Ahí no la puedo colocar ¿Cómo que no? Espérate, ya verás que rápido la colocas Ya verás que rápido la colocas Me cago en la leche Coloca la santa tarta No puedo Coloca la tarta Perfecto ¡Qué bonito! Mira, somos nosotros dos Pero... Eh... Un momentito, ¿vale? Un momentito Eh... Sí, aquí Uy, mira, aquí hay chocolate con leche Pero porque hay tantos... Tantos zumos y... Pero qué demonios... Bueno, lo guardo aquí en todo Eh... ¿Me puedo tomarme esto para celebrarlo? ¡No, no, no! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso no se bebe Guarda la nevera Oh Esa es la bebida prohibida, Kari Eso no se puede beber Ven, anda Eh... ¿Tienes el cuchillo para cortar la tarta? Oye, que no somos nosotros que están aquí Bueno, no pasa nada Sí, pasa No es lo mismo A ver Ha robado una tarta de una pastelería Y no somos nosotros los muñequitos de boda ¿Puedo cortar? Sí, corta, corta Adelante, corta Pero no nuestra relación Sino cortar la tarta Hombre, a ver Ya lo sé Lo imaginaba Si no se la hacían Yo sé que no la cortaría Así Y así Ahora te doy un poquito ¿Pero qué haces? No me va a tratar Todavía está hecho así ¡Pero pa, ya! ¿Está rica? Sí, está rica Está rica Oye, ¿y lo del bebé? ¿Cómo tenemos pensado hacerlo? Pues, no sé Dependerá del reto de likes Pero podemos ir a la cama Pero, ¿y quieres un niño o una niña? Me da igual Será guapo Como su padre ¿Y quieres un unicornio o un centauro? Un unicornio Me encantan los unicornios A mí me encantas tú y tus ojos A mí me encanta tu cuerno ¿Qué cuerno? Nada, era Es que estábamos hablando de unicornios Me encantas tú, mi amor ¿Te referías a...? No, no No me refería a eso, tonto Estás loca, tía A ver, a ver Tienes cosas de estar zumbada Mira, mira, cariño, ven ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay otra tarta aquí? No hay momento más hermoso Que el que pasó contigo Ya me lo dijiste Pero que por qué hay otra tarta No, no preguntes Dámela No quiero Me la voy a comer No, no voy a tirar esta tarta ¡Ah! ¿Qué haces tirándome a mí? ¿Tú? ¿Qué haces? Era una broma, cariño Pues que sepas que ya no me acuesto contigo Pero Venga ¿Entonces cómo vamos a tener nuestro hijo? ¡Hala, crack! No sé, te lo ganas Lo primero que supera en el reto de la No, venga, cariño, cariño Era broma, cariño No, no me sigas Déjame, déjame Déjame atrás Un besito Un besito No, no, no quiero besitos Déjame Un besito, por favor No, 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 no No, no, no De verdad que no Está castigada fuera de casa No, pero Cariño ¿Sí? Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues te cierro No No, no, no quiero Pero es que no quiero Witte Zunderina No estoy listo ¿Cómo que? Pero si ya le hicimos el otro día Sí, pero no estoy listo Venga ¿Qué no? Bueno, venga, vale Joder ¿Y después ya tendríamos ya el hijo o qué? Pues todo depende De si le dan al reto de likes Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida Precioso